Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de mi vida y entonces Puedo apolar donde el dolor no te siga No te engañarás si escuchas atenta Abre los brazos si es posible que toques Para amar con todo el sueño que quieras tener Cada uno de nosotros te espera en su corazón Una vez más, casi continuamente vuelve a caer Y volver a equivocarse Mucho más fuerte si cabe La vida es unida en equilibrio que separa Dos mundos equidistantes Puede acercarles Y cada día juntos, haciendo solo metro más Se necesita todo, todo lo bueno y lo malo que tengas en ti No somos ángeles, no nos caímos al cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente que unida lo cambiará No digas que te conozco y sé cómo piensas No digas no Desde hace tiempo de amor no me hablas Usando el tiempo futuro ya no Ya no quieres decirnos de nuevo Te quiero amor Porque tu sonreír Cada mañana ya no es para mí Porque no tengo ya nada de ti Cuando se ama el final se presente Se nota un frío, un vacío tan triste Solo en un fin se adivina la escena Cuando se va Oh no Se sabe cuando la historia concluye Si con excusas mis ojos me huyen Por eso dime que me amas Y ya desde mañana Nunca más Nunca más Nunca más ¿Qué más me olvidé cantar? He visto que Algunos me han escrito Que querían escuchar una canción en italiano Sí Tú, me has escrito tú Porque yo leo mucho las cosas que me escriben en Instagram Y en X Twitter ¿Y tú quién eres? Guapón Espera Todo el mundo, todo el mundo en silencio Todo el mundo solo él Porque lo siento que me dice Un momento Uno, dos, tres No Por favor Uno, dos, tres Todo el mundo sin hablar Uno, dos, tres ¿Sei italiano? ¿E qué canción quieres? ¡Cabolo! Esta no sé si la sé La perspectiva de mí Esta la canto un poco en italiano No la canto desde hace 10 años A ver si me acuerdo las palabras que me han escrito acá ¡Cabolo! Ho cambiato i miei numeri Traslocato ad amici e amitudini Per ascoltando una vida Per ascoltando una vita che ho intravisto con te Ahhhh Ah, 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 ah! Comme luce tra gli alberi Come fiore di un giorno penerica Al taleno di ostacoli Aguiti A distanti Di serenità Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah ¡Gracias por ver! 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 ¡Te amo México! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!